Manteña, el triunfo de la virtud, Minerva expulsando a los vicios del jardín de la virtud. El lienzo del triunfo de la virtud está lleno de personificaciones alegóricas, que revelan su carácter por medio de gestos y expresiones faciales reforzados por inscripciones que, según los preceptos del teórico León Batista Alberti, situarían al arte del pintor a la par del arte del poeta, emancipando el papel del pintor del del simple artesano. El tema, extremadamente complejo y objeto de diversas interpretaciones por parte de la bibliografía especializada en las partes concretas, gira sin embargo en torno a la súplica escrita en la filacteria enrollada al árbol de la izquierda, el cual personifica a una diosa transformada en laurel u olivo. En ella se lee en varios alfabetos la invocación, Venid, oh divinas compañeras de la virtud, que volvéis a nosotros de los infiernos, expulsad a los vicios, esos monstruos inmundos de nuestras moradas. A este ruego responde la irrupción de palas Atenea con casco, la lanza rota y escudo, poniendo en fuga a las personificaciones de los vicios, reconocibles gracias a las inscripciones que los definen. Es probable que el esquema figurativo del cuadro fuese compuesto expresamente por el círculo de intelectuales que rodeaba a Isabela de Este, marquesa de Mantua, y más en concreto por París de Ceresara. Este cuadro estaba destinado a una salita de modestas dimensiones de la marquesa. Este equipamiento de un espacio de retiro correspondía a la difusión en la época de una tipología arquitectónica típicamente renacentista denominada estudiolo, despacho, pequeño estudio o incluso camarín, un lugar destinado a la meditación o al estudio de los nobles ilustrados de la época.